¿Qué es el comité federal? En el sentido histórico del Partido Socialista, como es natural, respeto todas las candidaturas, como es lógico, subrayaré que frente a alguna duda que en su momento hubo, decir PSOE es decir democracia y va a ser una competición con los candidatos que sean absolutamente democráticos. La persona ideal será la que, como es natural, los militantes expresen, pero añadiré simplemente, quedan cuatro meses para elegir el secretario general, cuatro meses. No, fíjense, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Lo que son cuatro meses en la vida política, mediática. Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que trabajar, el partido tiene que trabajar por los problemas sociales y, en segundo lugar, tiene que escuchar. Vamos a escuchar este debate democrático. Lo que pienso al respecto lo sabe muy bien la presidenta de Andalucía y seguramente lo intuyen todos ustedes. Gracias.